Jesucristo tiene todo que necesitamos En ese nombre, el nombre más alto de cualquier nombre En la tierra y en el cielo Si estás enfermo, ese nombre de Jesús sí te puede sanar Si necesitas liberación, ese nombre de Jesús te puede liberar Es un nombre, si llamamos en ese nombre hoy Puedes recibir un milagro en su familia Un milagro en su cuerpo, un milagro en su mente Vamos a dar un aplauso al Señor que tiene todo que necesitamos Amén Te damos gracias Señor por este día que nos ha dado Señor Te damos gracias por el aire que tenemos Señor para respirar y vivir Te damos gracias Señor por esta iglesia Esta familia que tenemos espiritual Señor Te damos gracias por su palabra Señor que nos ha dado Que nos da vida y vida eterna Señor Nos da esperanza Señor en su palabra Señor Ayúdanos Señor para entender, recibir y obedecer sus palabras Señor Y enseñarlos a otros y enseñarlos a otros también Ayúdame Señor a hablar este mensaje que no sean mis palabras Pero sean sus palabras pero sean sus palabras Señor Espíritu Santo Hable hoy queremos oír de ti Nos estamos aquí esperando Señor un movimiento de su Espíritu Santo Sin ti no hay cambio Sin ti no hay avivamiento Señor Sin ti Señor no tenemos esperanza Te damos toda la honra y gloria este día En nombre de Jesús oramos Amén Vamos a dar un aplauso al Señor Pero es un Dios bueno Hoy vamos a hablar de una tema Y la tema es el poder de sus palabras El poder de sus palabras Cuando Dios hizo al hombre Lo hizo en su imagen Y cuando Dios hizo la tierra Lo hizo con su palabra El poder de crear El poder para hacer milagros Empieza en su boca Si no cambiamos las palabras que usamos Nuestra vida no cambia Nuestras palabras son como semillas De ahí Si estás mirando su vida Y estás diciendo No puedo disfrutar de esta vida No me gusta como está yendo mi vida Quizás tienes que cambiar las palabras Que estás usando Si usas malas palabras Vas a tener una vida mala Si usas palabras que sanan Vas a ver sanidad Porque sus palabras son semillas Y nosotros tenemos un enemigo Que se llama Satanás O el diablo Y él no tiene semilla Porque no fue creado en la imagen de Dios So como él hace Todo el daño ¿Qué hace? Él usa La boca De gentes como usted y yo El poder de Satanás Se destruye Cuando gentes Tienen la palabra de Dios En su boca Pero el poder El reino del diablo Se avanza Cuando gentes Tienen las palabras De destruir En la boca De gentes So tenemos una guerra De pensamientos Y palabras Tenemos una guerra De qué Pensamientos Y Palabras El diablo Ataca Nuestros pensamientos Y él usa Nuestra boca Has visto Gentes que no saben español Como yo Dice un poco Gentes que no saben español Dicen esto Ellos saben Yo sé un poco de español Y el poco que saben Malas palabras ¿Cómo saben malas palabras Y no saben más que Malas palabras Porque el diablo Ya sabe Si hablan Malas palabras Van a tener Una vida Mala Si quieres cambiar Su familia Si quieres cambiar La ciudad Si quieres cambiar Su matrimonio Tienes que cambiar Sus palabras Amén Este sitio Se va a llenar ¿Cómo se va a llenar? Nosotros vamos a abrir Nuestra boca Y nos vamos a invitar A la casa de Dios Nada cambia Si no hay Un hombre O mujer de Dios Que está hablando Las palabras de Dios Las palabras de Dios En la boca de un creyente Tiene el poder De Dios Lo voy a decir otra vez Las palabras de Dios En la boca de un creyente Tiene el poder De Dios Otro nombre Otro nombre Otro nombre Para Jesús Es la palabra No hay nada Más Poderoso Que la palabra De Dios La palabra De Dios Creó Todo Que ves O no ves El poder De una palabra Nadie Cambia Sin oír Una palabra Amén Hoy vamos a hablar Del poder De sus palabras En Santiago 1 19 Dice esto Mis amados Hermanos Él está hablando A nosotros Creyentes Hermanos Y hermanas Quiero que Entiendan Lo siguiente Yo quiero que Entiendan No estamos aquí Como religiosos Oír Y no entender ¿Qué dijo el pastor? No sé Pero estaba bueno Estaba bueno No entendiste ¿Qué dijo? Si no entiendes Si no entiendes La palabra De Dios No cambias Si no entiendes La palabra De Dios No lo puedes No lo puedes Decir O hablar O declarar So yo quiero Jesús Cuando Él vino Él dijo esto Si viste a mí Has visto Al Padre Porque yo Nada más Digo O hablo Que he oído Del Padre El Padre Y el Hijo Son uno Y son uno Porque hablan La misma Cosa Nosotros Estamos unidos Con el poder De Dios Cuando estamos Lleno Del poder De Dios En nuestro corazón Y nuestra boca No chisme En nuestra boca Pero palabra De Dios En nuestra boca Si este sitio No se llena Es porque Hay cristianos O creyentes Que no tienen La palabra De Dios En su boca Dios Nos Nos ha Dado Un lugar Como este Para trabajar Y como Trabajamos Trabajamos Cuando invitamos Trabajamos Cuando invitamos Trabajamos Cuando damos Nuestro testimonio Era una Loca Pero hoy Soy Nada más Un poquita Loca Pero Jesucristo Me cambió Jesucristo Ha hecho Un 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 Trabajo Una obra En mi vida Una obra En mi corazón Una obra Mis Pensamientos Soy Una persona Diferente Cuando oí Entendí Y recibí La palabra De Dios El poder De cambiar Es en su boca Pero pastor Usted no sabe Que está pasando Con mi vida No tengo dinero No tengo Mis papeles Es muy difícil Y si nada más Estás hablando Los problemas Es una semilla Vas a nada más Tener Problemas No hablamos Nada más Problemas Hablamos La esperanza Hablamos La respuesta Hablamos El milagro Y si no cambias Los que está Diciendo Se queda Oscuro Y Cristo Y Dios Dijo En inglés Dijo Let there be light ¿Cómo se dice En español? Se haga La luz ¿Y qué pasó? Luz Pero estaba Muy oscuro Si estaba Oscuro Pero él no estaba Hablando De la oscuridad Estaba Hablando Hablando Lo que quería Él quería Luz Habló Luz Si quieres Cambio Tienes que Hablar Cambio Si quieres Libertad Tienes que Hablar Libertad Si quieres Propósito Tienes que Hablar Propósito Si quieres Prosperidad Tienes que Hablar Prosperidad Si quieres Amor Tienes que Hablar Palabras De amor Pero mi Esposo Es un Diablo Del Infierno No lo Conoces Yo entiendo Pero si Siempre Está diciendo Que su esposa Esposo Y sus hijos Son Diablitos Es una semilla Nada más Vas a tener Diablitos Multiplicados Por su boca Amén Tenemos el poder Estamos aquí Para entender Aplicar Obedecer Y enseñar Hacer Ser discípulos Y hacer discípulos Y lo hacemos Con nuestra Vida Y nuestra Boca Vamos a dar Un aplauso Al Señor No ha dado Esperanza Con su Palabra No es una Víctima Tienes Victoria Pero empieza Con sus Declaraciones Y con Que estás Confesando Mi negocio No está Haciendo Dinero Quizás Lo voy a Cerrar ¿Por qué No hablas Necesito Sabiduría De ti Señor Me has Dado Este Negocio Y no Lo voy A cerrar Porque Ya yo Sé Usted Sabe Hacer El Negocio Y necesito Su ayuda Pero no Vamos a Cerrar Nada Vamos a Abrir Abrir Más Lugares Porque Dios Ha Empezado Esto Y lo Va A Terminar Dios Me Ha Dado Una Visión Y la Visión De Dios Se Va A Cumplir Amén Quiero Que Entiendan Lo Que Lo Siguiente Todos Ustedes Deben Ser Rápidos Para Escuchar Deben Ser Rápidos Todos Diga Todos Quien Son Todos Todos Quien Son Los Todos Yo Soy Parte De Los Todos Todos Dios Está Hablando A Todos Yo Soy Uno De Los Todos ¿Sabes Por qué? Porque A veces Estamos Escuchando La palabra Para Alguien Que No Está Aquí Si Ellos Hubieran Estado Aquí Esta Palabra Es Para Ellos No Esta Palabra Es Para Todos Ellos Y Usted También Amén Quiero Que Escuchen Y Entienden Lo Siguiente Mira Mira Que Dice Todos Ustedes Deben Ser Rápidos Para Escuchar Rápidos Para Que No Rápidos Para Hablar Pero Pero Rápidos Para Escuchar Dios Te Para Entender A A Vez Estamos Hablando Con Alguien Y Estamos Escuchando Que Están Diciendo Porque Cuando Están Hablando Estamos Preocupados Que Voy A Decir No Ni Me Importa Que Están Diciendo Que Me Importa Esas Palabras Que Yo Voy A Decir Y Cómo Vamos A Establecer Relaciones Si Ni Podemos Escuchar O Oír Que O Entender Que Están Diciendo Amén Estoy Aquí Para Aprender Entender Y Escuchar Escuchar Pero Dice Eso También Lentos Para Hablar Y Lentos Para Enojarse Rápidos Para Oír O Escuchar Y Lentos Para Hablar Lentos Para A veces Nada más Hablamos La Primer Cosa Que Viene A Nuestra Mente Y Hablamos Y Treinta Minutos Después Perdóname No Quería Decir Esto Y Quería Decir Lo Otro Pero Pero Ya Lo Dijiste Ya Hiciste Daño Mira Que Que Significa Ser Lento De Hablar Respuesta Uno Que Piensa Antes Que Habla Lento De Para Hablar Quiere Decir Esto Uno Que Piensa Antes Que Habla Si Si Piensas Antes Que Hablas Que Vas A Pasar En Ese Tiempo Que Estás Pensando El Espíritu Santo Te va A Decir Que Debes Decir Y Ese Tiempo Que Estás Esperando No Estás Hablando Estás Esperando Para Oír Del Espíritu Santo Dios También Va A Trabajar En El Corazón De La Persona Porque Él Va A Hablar A Ellos Palabras Que Usted No Puede Hablar Sabes Por Que A Veces Dios No Puede Hablar A Su Esposo O Esposa O Familia Porque Usted Estás Hablando Demasiado No Le Está Dando Un Sitio Para El Espíritu Santo Que Toque Su Corazón Cuantos Creen Que El Espíritu Santo Es El Único Que Puede Cambiar Un Corazón Amén Y A Veces Estamos Usando Palabras Y No Pensamos Son Palabras Que Vienen De Nuestras Emociones Palabras Que Vienen De Cuando Estamos Enojado Y Estamos Hablando De Ahí No Puedo Podemos Hablar Las Palabras De Dios Porque No Vienen De Dios Vienen De Nosotros Y No Podemos Ver La Cosecha De Dios Los Milagros De Dios Si Estamos Usando Las Palabras Del Diablo Están Muy Callados Aquí Esta Iglesia Católica Aleluya Liberación Señor ¿Qué Significa Ser Lento De Hablar Uno Que Piensa Antes Que Habla Antes Que Voy Hablar Lo Voy A Pensar Debo Decir Esto O No Quizás Es Mejor Callar Su Boca Porque La Cosa Que Quieres Decir Destruye No Da Vida No Vale La Pena Decirlo Porque Si Lo Digo Va Empezar Un Pleito Y No Estoy Aquí Para Empezar Peleas Guerras Estoy Aquí Para Dar Paz Liberación Esperanza Salvación Pero Tengo Que Tener Las Palabras Que Llegan Ahí Amén 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 Ok ¿Por qué Tenemos Que Ser Lentos De Hablar Una Pregunta ¿Por qué Tenemos Que Ser Lentos De Hablar Repuesta Nuestras Palabras Tienen El Poder Para Destruir O Bendecir A Otros Su Lengua Tiene Poder Su Lengua Tiene Su Lengua Tiene Su Lengua Tiene Poder Para Destruir O Bendecir El Diablo Usa A Nosotros Para Destruir Unos A Los Otros ¿Cómo? Con Nuestras Palabras Yo puedo Hacer Más Daño A Mi Esposa Que Cualquier Persona En Este Mundo Porque El Diablo Me Puede Usar Para Hablar Palabras Que Destruyen Amén Mira Si no Somos Cuidados Podemos Lastimar A Otros Sin Querer Nuestras Nuestras Palabras Tienen El Poder De Hacer Gran Daño O Ser Una Grande O Un Gran Bendición Gran Daño O Gran Bendición Es Su Opción Gran Daño O Gran Bendición Es Su Opción Y Si No Piensas Antes Que Hablas Sabemos Esto Sus Palabras Van A Ser Gran Daño Estamos Aprendiendo Ok Ok Las Palabras De Los Impíos Destruyen Destruyen A Otros Quien Usa Un Impío Alguien Que No Cree En Cristo O No Tiene Dios Alguien Que No Tiene Dios En Su Vida Alguien Que No Tiene Dios En Su Vida No Puede Hablar Palabras Palabras Dios Palabras Lleno Del Espíritu Santo Porque No Tienen Dios Y No Tienen El Espíritu Santo Vamos A leer En Proverbios 11 9 Mira Que Dice Los Que No Tienen A Dios Los Empíos Los Que No Tienen A Dios Destruyen A Sus Amigos Con Sus Palabras Como Lo Destruyen Con Su Destruyen Su Iglesia Con Sus Palabras Destruyen Su Familia Con Sus Palabras Destruyen Su Matrimonio Con Sus Palabras Destruyen Sus Hijos Con Sus Palabras Destruyen Su Negocio Con Sus Palabras Destruyen Destruyen El Mundo Con Sus Palabras No Hay Nada Más Poderoso En El Mundo Que Sus Palabras So El Diablo Siempre Siempre Quiere Esto Él Quiere Que Los Creyentes Hablen Como Ellos Que No Son Creyentes Si Hablas Como Alguien Que No Conoce A Dios En Su Boca Tienes Destrucción Estamos Callados Hoy Ay 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 Estoy Hablando Diablos Me Estás Usando Cuántos Estamos Aprendiendo Hoy Ok Cuántos Conocen A Alguien Que Debe Estar Aquí Amén Cuántos Conocen Alguien Que Debe Estar Aquí Cómo Van A Llegar Le Tienes Que Invitar Amén Esto Puede Salvar Una Familia Puede Salvar Una Una Persona Puede Salvar Un Matrimonio Puede Salvar Puede Salvar Un Negocio Puede Salvar Puede Él Tiene Esta Palabra Tiene El Poder Para Cambiar El Futuro No Estamos Aquí Nada Más Para Oír Estamos Aquí Para Recibir Entender Obedecer Enseñar Y Invitar A Otros Este Sitio Se Llena Con Crientes Que Tienen La Palabra De Dios En Su Boca Malas Palabras En La Boca De Un Criente Como Eso No Debe Ser Mira Destruyen En Proveos 11 9 Los Que No Tienen A Dios Destruyen A Sus Amigos Con Sus Palabras Destruyen Quiere Decir Esto Herida Herida Corrupta Romper Totalmente Desbaratar Desbaratar Después Que Hablas Todo Está Rompido Desbaratado ¿Qué Pasó? La Boca Crientes Usan Su Boca Para Bendecir No Destruir No Usamos Nuestra Boca Para Hablar De Unos De Nosotros ¿Para Que? ¿Sabes Que Ella Yo no Sé Si Era Cristiana El Otro Día Esto Pasó Y Yo no Sé Qué Está Pasando Ella Tiene Un Espíritu Del Diablo En Ella Ya Yo Sé Porque Yo Tengo El Espíritu De Desmentimiento Y Ya Yo Sé Yo Soy Una Profeta Del Diablo De Dios ¿Sabes Qué Pasó Con El Hermano Y La Hermana No Lo Quiero Decir Pero Vamos Orar Que No Ahora Te doy Chisme Y Después Oramos Si tenemos Tiempo Y Queremos Ver La Gloria De Dios Y Queremos Ver Avivamiento Y Queremos Ver Milagros Y Queremos Ver Queremos Ver Un Sítio Y Queremos Ver Nuestra Familia Conocer A Cristo ¿Cómo Van A Conocer A Cristo Si Dios Ni Puede Cambiar Su Boca ¿Cómo Puede Salvar Su Familia Si Su Boca No Está Salvado Todavía Aleluya Hay Gente Esa Semana Ni Van Hablar No Sé Qué Decir Ahora Van Estar Callados En La Casa Pero Dios Va Hablar Amén Dios Va Hablar Él Puede Hacer Más Con Diez Segundos Que Sin Usted Hablar Sin Diez Años Usted Hablando Sus Propias Palabras Amén Ok Las Palabras De Los Impíos Destruyen A Otros Las Palabras De Los Justos Dan Vida Las Palabras De Los Justos Dan Dan Vida Dan Vida Los Justos Son Aquellos Que Han Sido Justificados Por Su Fe En Cristo Son Creyentes Nosotros Somos Los Justos Estamos Justificados Por La Sangre De Cristo Él Murió Para Nuestros Pecados Y Todos Que Han Puesto Su Fe En Cristo Dios Te Perdona De Todo Pecado Y Te Llena Con El Espíritu Santo Y Te Da Regalo De Justificación Esto Es Recto En Los Ojos De Dios Porque Cristo Me Perdonó Y Cristo Me Dio Vida Eterna Y Cristo Me Dio Vida Nueva Y Cristo Me Dio Su Gracia Y Cristo Me Dio Su Rectitud Soy Recto Como Cristo Porque Cristo Vive En Mi Mi Confianza No Es En Mi Mi Confianza Es En Mi Salvador Cristo Me Salvo Cristo Me Perdonó Y Cristo Me Dio Su Rectitud Soy Justo Cristo Me Hizo Justo No Estoy Condenado Soy Perdonado No 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 Tengo No Tengo Temor Un Día Llego A Las Puertas Del Cielo Y Voy A Ver A Cristo Y Ojo A Ojo Y Él Me Va A Decir Buen Hecho Mi Siervo Mi Hijo Cristo Mi Hijo Cristo Y Él Te Dio Vida Eterna Él Te Justificó Am Amén La religión No Te Justifica Es Cristo Pero Las Palabras De Los Justos Que Tienen Cristo En Su Vida Dan Vida Porque Cristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Cristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Y Si Yo Tengo Cristo Yo Tengo Vida Y Si Yo Tengo Vida Yo Doy Vida Te Voy A Decir Esto Si No Tienes A Cristo No Tienes Vida Eterna Si No Tienes A Cristo No Puedes Dar Vida Puedes Nada Más Dar La Muerte Que Tienes Aparte De Dios Somos Muertos Separado De Paz Separado De Propósito Separados De Libertad Estamos Muertos Pero Tengo Buenas Nuevas Para Ti Si Te Sientes Como Muerto Hoy Todos Todos Se Se Está Dañando Todos Se Está Destruyendo Yo Tengo Fantasías De Morir Porque No Estoy Satisfecho En La Vida No Puedo Disfrutar No Tengo Paz Mi Paz Mi Gozo Murió Nada Más Tengo Depresión No Tengo Vida No Quiero Vivir Yo Tengo Buenas Buenas Nuevas Para Ti Cristo Es El Camino Cristo Es La Verdad Y Cristo Es La Vida Si Quieres Una Nueva Vida Hay Un Nombre Que Puedes Llamar Es El Nombre De Cristo Y Él Te Da Vida Eterna Una Nueva Vida Una Nueva Un Nuevo Matrimonio Él Te Puede Dar Nuevo Nueva Nuevo Deseos Usted Viene Con Sus Deseos Con Sus Problemas Vienes Con Todo Lo Malo Y Él Te Perdona Y Él Te Da Todo Lo Bueno Lo Estás Buscando Y Ya yo sé Esto Aparte De Dios No Tienes Paz Pero Me gusta Esto Pero Las Palabras De Los Justos Dan Vida Proverbios 10 11 Dice Proverbios 10 11 Dice Esto Las Palabras De Los Justos Son Como Una Fuente Que Da Vida Las Palabras De Los Justos Es Como Una Fuente Que Da Vida Las Palabras De Los Justos Es Como Una Fuente Que Da Vida Si 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 el Mundo Quiere Vida Hay Una Fuente Es Un Creyente Las Palabras De Un Creyente Da Vida A Veces Nuestra Familia No Quiere Hablar Con Nosotros Porque Nuestras Palabras No Dan Vida Ellos Ellos Ya Tienen Esas Palabras Lo Encuentran En su Trabajo Lo Encuentran En su Matrimonio Lo Encuentran En el Mundo Están Buscando Algo Diferente Están Buscando Vida Dios Dios Te Da Vida Para Dar Vida Amén La Vida Avivamiento Quiere Decir Avivamiento Gozo Las Palabras Refrescan Fertilidad Prosperidad Las Palabras Suyas Tienen El Poder Para Avivar Los Muertos Para Gozos A Ellos Que Tienen Depresión Sus Palabras Traen Traen Producción Amén Cuando Alguien Oye Sus Palabras Se Refrescan Me Siento Mejor ¿Qué Pasó? Hablé Contigo Ahora Tengo Una Sonrisa Yo No Sé Qué Está Pasando Pero Cuando Hablas Algo Me Toca Adentro ¿Qué Es Eso? Quiero Quiero Llorar ¿Qué Me Estás Haciendo? Estoy Llenando Con Las Palabras Soy Una Fuente Que Da Vida Y Cualquier Lugar Que Yo Voy Yo Traigo La Fuente Y La Fuente Es Mi Boca Amén Amén Lo Tenemos Y Cómo Voy a terminar Con esto Cómo Bendecimos A otros Con nuestras Palabras Nuestra Boca Cómo Bendecimos A otros Con nuestras Palabras Nuestras Palabras Uno Las Palabras De los Justos Dan Fe Para Creer En Cristo Y Recibir Vida Eterna Te voy A decir Esto Nadie Va A creer En Cristo Si No Oír El Testimonio O Las Buenas Nuevas De La Boca De Un Creyente Mira Esto En Hechos 14 1 Dice Cuando Pablo Bernabe Llegaron A la Ciudad De Inconio Entraron Juntos A la Sinagoga De Los Judíos Ahí Hablaron Ahí 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 A la Gente Acerca De Jesús Hablaron Acerca De Jesús Y Muchos Judíos Y Gente De Otros Pueblos 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 Creyeron En Él Creyeron Cuando Después Que Oyeron Que Estaban Que Estaban Hablando Nadie Va A creer Sin Oír De Cristo De Una Boca De Un Criente Cuando Nosotros Hablamos La Fe De Gentes Crece Para Recibir A Cristo Como Salvador Y Recibir Vida Eterna Amén El Poder Para Ser Salvo Segundo Como Bendicimos A Otros Con Nuestra Boca Las Palabras De Los Justos Sanan Las Palabras De Justos Sanan Las Palabras De Justos Que Sanan Mira Proverbios 16 24 Las Palabras Amables Son Un Panel De Miel Endulcen El Alma Y Sanan El Cuerpo Nuestras Palabras Tienen El Poder Para Sanar Almas Mentes Y Cuerpos Wow Las Palabras Amables Tienen El Poder Para Sanar Yo Hablé Con Una Mujer Que Estaba Muy Enferma Y Me Habló Y Me Dijo Estoy Llamando La Ambulancia Y Necesito Que Orres Por Mí Si Puedes Llegar Antes Para Orar Por Mí Necesito Ayuda Me Tarde La Ambulancia Ya Vino Y Se Fue Pero Ella Se Quedó Se Estaba Muriendo No Podía Respirar Después Como Unos Cinco Minutos Oré Por Ella Y Dije Una Cosa Fácil En El Nombre De Cristo Ya Sabemos Que Sana Sana La Cristo Y Hablé Así Y Inmediatamente Ella Se Sanó Ella Tenía Tubos En su Boca Nariz Y Tenía Un Tanque De Aire Y No Podía Respirar Cuando Terminé Orar Por Ella Se Sacó Los Tubos De Su Nariz Y Boca Empezó A Brincar Y Dar Gloria A Dios No Porque Soy Alguien Especial Es Porque Tengo La Palabra De Dios En Mi Boca Y Las Palabras De Dios En Mi Boca Sanan Amén Este sitio Debe Estar Lleno Porque Aquí Tenemos Poder Para Sanar Y Dar Vida El Mundo Está Buscando Sanidad Están Buscando Vida Y La Última Cosa Las Palabras De Los Justos Hace Que El Espíritu Santo Caiga Sobre Gentes Sin El Espíritu Santo Nadie Se Salva Sana Libera Llena Encuentra Su Propósito Nadie Va A Tener Un Encuentro Con Dios Hechos 11 15 La Última Escritura Apenas Comencé A Hablar Apenas Comencé A Hablar 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 Mira Esto El Espíritu Santo Cayó Sobre Ellos Que Paso Él Habló Y El Espíritu Santo Cayó Sobre ¿Por qué? Porque Él Habló Cayó Porque Él Habló El Espíritu Santo Cayó Sobre Ellos Porque Él Habló Nosotros Podemos Cambiar La Atmosfera De Un Lugar De Una Mesa Cuando Hablamos La Palabra De Dios Y Adonde Hay Un Criente Que Está Lleno El Espíritu Santo Que Habla Las Palabras De Dios Ese Sitio Ahí En Este Momento El Espíritu Santo Calle Ahí ¿Quieres Que El Espíritu Santo Caiga Caiga En En Su Casa Ok Tienes Que Cambiar Sus Palabras El Diablo Esto Y El Diablo Lo Otro No Estamos Aquí Para Glorificar El Diablo Estamos Aquí Para Glorificar El Dios Que Ha Creado Todo El Mundo Con Sus Palabras Amén ¿Cuántos Van a Usar Su Boca Para Bendecir Esta Semana ¿Cuántos Van a Usar Su Boca Para Invitar Alguien Para Recibir Vida Sanidad Y Una Experiencia Con El Espíritu Santo Amén Hacemos Algo Amén Gloria A Dios El Poder De Bendecir Está En La Boca De Un Justo Criente Si Alguien Está Enfermo Usted Puede Nada Usted No El Milagro Cristo Te Usa A Ti Él Hace El Milagro En Ti Por Ellos Yo Nada Más Puedo Orar Él Sana Amén Yo Nada Más Puedo Hablar Él Toca El Corazón Yo Nada Más Puedo Hablar De Jesús Y Crece La Fe Para Recibir A Cristo Y Recibir El Regalo De Vida Eterna ¿Cuántos Recibieron Algo De Hoy Entendieron Y Recibieron Amén Vamos a dar un aplauso Si recibiste Amén Vamos a ponernos De pie Aleluya Dios es Bueno Ok La semana Que viene Quiero que Traiga Un amigo A una amiga Dale La opción Vamos Vamos a hablar La semana Que viene La segunda Parte De este Mensaje Y Vamos a hablar De El poder De palabras La semana Que viene La segunda Parte De este Mensaje Usted Lo tiene Que oír Y alguien Tiene que oír Esta palabra También La semana Que viene Vamos a hablar De Las palabras Para determinar La calidad De su vida La calidad De sus palabras Va a determinar La calidad De su vida O sea La semana Que viene No El diablo No quiere Que oigas Estas palabras Porque Estas palabras Van a cambiar Su vida ¿Cuántos Quieren ver Milagros En su vida? ¿Cuántos Quieren ver Cambio? ¿Cuántos Quieren gozo En su vida? Hay alguien Que quiere un milagro ¿Cuántos Quieren que su Familia Oigan Reciban Vida Eterna Empieza Con nosotros Amén Un día Este lugar A la zona En este servicio Español Va a estar lleno Del frente Hasta atrás Amén Al frente Hasta atrás Y yo voy a ser Parte Amén Amén Y vamos a ser Parte De ese milagro Soy parte Del milagro Gracias Pero todo Empieza Con oír Y entender Oír Y Entender Oír Y Entender Oír Y Oír Y Entender Oír Y Entender Y Obedecer Fe Sin acción Es muerto Fe Sin acción Nada más muerte Nada cambia So cada vez Que Dios habla Él quiere que Entend Que usted entiende Que está hablando Y Obedecer Su palabra Hay un día Que todos En este cuarto Vamos a Morir Y nos Vamos a Encontrar Enfrente Del juez También El salvador Cristo El que Murió Para Nuestros Pecados Porque Murió Para Nuestros Pecados Porque El pago Del pecado Es Muerte Que Quiere Decir Muerte Número Uno Separación Separación De Que De Dios Si no Conoces A Cristo Como Su Salvador Hoy Estás Muerto Separado De Dios Y si Estás Separado De Dios Estás Vacío En su Corazón No Tienes Paz No Tienes Libertad Nada Nada Puedes Hablar Mentiras Perdóname Nunca Lo Voy A Hacer Otra Vez Y Sin Cristo No Tienes Libertad Lo Haces Otra Vez No Es Que Quieres Hacerlo Otra Vez Sin Cristo No Tienes El Poder Para Cambio Ya Yo Sé Esto Sin Cristo No Puedo Pero Con Cristo Puedo Puedo Lo Puedo Con Cristo Si Puedo Cristo Es El Milagro Cristo Es La Nueva Vida Si Estás En Este Lugar Y Estás Diciendo Yo Quiero Una Nueva Vida Quiero Hacer La Decisión De Seguir A Cristo Confesar A Cristo Como Mi Señor Y Salvador Todos Que Confiesan A Cristo Como Salvador Y Señor Reciben Vida Eterna Y Son Salvos Todos Que No Creen O Rechazan La Oferta No Tienen Vida Eterna Nada Más Tienen Condenación Por Eternidad Lo Quiero Es Que Piensas Esto Hay Hay Unos Que Están En Este Lugar Si Hoy Era Su Último Día No Entras Al Reino De Dios Te Vas A Encontrar En Frente De Jesús Y Él Él Te Va A Decir Hijo No Te Conozco Me Rechazaste Nunca Recibiste Mi Oferta De Perdón Y Vida Eterna Yo Trate Ese Día Toqué En Su Corazón Pero No Lo Abriste Me Dijiste Mañana Otro Día Pero No Hoy Sabes Esto Mañana No Está Garantizado Mi Hija Tuvo Un Accidente La Semana Que Pasó Estaba Llegando A la Iglesia Pero Antes Que Llegó Tuvo Un Accidente Y Se Quebró Su Mano Estaba Asustada Pero Hay Muchos Que Tienen Accidentes Y Se Mueren Su Corazón Puede Parar Eso Va A Pasar Un Día Y Si Hoy Era Ese Día Está Seguro Segura Que Tienes Vida Eterna O Está Diciendo Pastor No Sé Pero Quiero Saber Quiero Recibir Vida Eterna Quiero Recibir Perdón De Mis Pecados Me Quiero Arrepentir De Vivir Esta Vida En Mi Manera Estoy Cansado Quiero Una Vida Nueva Quiero Que Dios Me Cambie Quiero Estar Seguro Segura Que Hoy Si Era Mi Último Día Que Soy Salvo Y Si Me Está Diciendo Pastor Yo Creo Quizás Estoy Bien Porque Soy Una Buena Persona No Hay Nadie Que Llega Al Reino Porque Es Una Buena Persona Porque Todos Somos Pecadores El Único La Única Manera Llegar Al Cielo Y Recibir Vida Eterna Es Creer En El Sacrificio Que Dios No Ha Dado Por Nuestros Pecados Es Cristo Murió El Pago Del Pecado Es Muerte Y Mandó Su Hijo Porque Te Ama Tanto Para Murir Para Ser Ser Casticado Por Sus Pecados Es Un Buen Dios Él Pagó El Castigo Para Nosotros La Única Cosa Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Creer Y Poner Nuestra Confianza No Religión Pero En Cristo Mi Confianza No Es En Mi Es En Cristo Mi Sin Cristo Estoy Condenado Por Eternidad Hoy Es Su Día Voy A contar Hace Tres Si Sabes Señor Pastor Yo Quiero Perdón Por Mis pecados Quiero Recibir Vida Eterna Quiero Recibir A Cristo Como Mi Salvador Hoy Vas A Venir Con Sus Pecados Con Sus Problemas Él Te Cambia Él Hace En Mi Lago Él Hace El Cambio En Su Vida Y Su Corazón Hoy Es Su Día Mañana Esto Está Garantizado Uno Cuando Diga Tres Si Está Diciendo Pastor Yo Quiero Perdón Yo Quiero Una Vida Nueva Cristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Uno Dos Cuando Diga Tres Levanten Sus Manos Diciendo Yo Quiero Recibir Perdón Yo Quiero Recibir A Cristo Yo Quiero Seguir A Cristo Con Toda Mi Vida Con Todo Mi Corazón Quiero Vida Eterna Uno Dos Tres Levanten Sus Manos Si Quiero Recibir Vida Eterna Ahí Lo Poder Para Cambio Está Aquí Todos Que Levantaron Sus Manos Venga Al Frente Yo Quiero Orar Contigo Si Levantaste Sus Manos Venga Al Frente Yo Quiero Orar Contigo Estás Andando Haciendo Un Paso Nuevo En Su Vida Y Ese Paso Te Va A Cambiar Su Vida Por Eternidad Vamos A Dar Un Aplauso Él Viene Con Su Familia Con Su Familia ¿Quién Más? Estos Jóvenes Ahí Mira Jóvenes Están Entregando Su Vida A Cristo Amén Ok Dios Se Bendiga Ok ¿Quién Más? Si Si Quieres Sanidad Venga Al Frente Vamos Para Sanidad Hoy Tenemos El Poder De Sanar Nuestra Boca Ahí Viene Ese Joven También Venga Al Frente Vamos A Dar Un Aplauso Al Necesita Sanidad Si Necesita Sanidad Vamos A Orar Contigo Hoy La Semana Que Viene Vamos A Venir Y Vamos A Escuchar Una Palabra Ahí Viene Una Palabra Del Poder De Palabras Vamos A Cuando Terminamos Vamos A Comer Comer Juntos Si Estoy 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 Alegre Que Estamos Todos Aquí En La Casa De Dios Es El Primer Día De La Semana Y Usted Está Diciendo Cristo Es Primero Mi Vida Estás Haciendo Tiempo Para Cristo Juntos Lo Vamos Vamos Ser Juntos Todos Tenemos Un Propósito Grande Y Dios Está Empezando Su Propósito Hoy Vamos Vamos A dar Un Plazo El Espíritu Santo Está Trabajando Amén Vamos A orar Juntos Puedes Bajar Sus Rostros Y Orar Conmigo Cristo Diga Esto Cristo Yo Creo En Ti Yo Sé Que Soy Un Pecador Y El Pago Del Pecado Es Muerte Pero Dios Me Amaste Tanto Que Mandaste Su Hijo Para Morir Ser Un Sacrificio Para Mis Pecados Y Cristo Resistió De Los Muertos Está Vivo Abro Mi Corazón Cristo Entra Recibo Regalo De Perdón Liberación Liberación Y Espíritu Santo Y Vida Eterna Soy Una Nueva Criatura Hoy Sálvame Sáname Libérame Señor Haga Un Milagro En Mi Y Mi Familia De Este Día Adelante Soy Un Disípulo De Cristo Gracias Señor Por Salvarme Hoy Soy Salvo Soy Una Nueva Criatura En El Nombre De Cristo Oramos Amén Vamos a dar Un Aplauso Al Señor Si Necesitas Oración Estamos Aquí Vamos A Invitar A Alguien La Semana Que Viene Porque No Haces Una Lista De Gentes Que Vas A Invitar Vamos A Comer Un Poquito Después Dios Te Bendiga Familia Te Amamos Yo Voy A Estar Andando Por Aquí Si Quieres Hablar Conmigo Voy A Estar Por Aquí Dios Te Bendiga Te Amamos Mucho